EXCILES Fíjame, sin bajar la mirada y ya dime, sin esto no queda nada, si ya estás cansada de luchar Y ya no quieres ni hablar, somos dos extraños fingiendo no querer amar Los dos víctimas de este miedo y la inseguridad de hacernos daño mía, no aguanto más No quiero seguir así, hablemos claro de una vez Mírame, sin bajar la mirada y ya dime, sin esto no estás cansada Y siéntete libre de volar, si ya no queda nada, si todo se apaga Hacernos daño mía, no aguanto más, no quiero seguir así, hablemos claro de una vez Mírame, el silencio me habla, desde mil palabras, muestro tiene un porqué, como fue Mírame, sin bajar la mirada y ya dime, sin esto no queda nada, si ya estás cansada de luchar Mírame, sin bajar la mirada y ya no quieres ni hablar, somos dos extraños fingiendo no querer amar Mírame, los dos víctimas de este miedo y la inseguridad de hacernos daño mía, no aguanto más, no quiero seguir así, hablemos claro de una vez Mírame, sin bajar la mirada y ya dime, sin esto no estás cansada y siéntete libre de volar, si ya no queda nada, si todo se apaga Mírame, sin bajar la mirada y ya no queda nada, si todo se apaga